La Sociedad Astronómica Uránica y el Observatorio MacDonald en la Universidad de Texas, en Austin, presenta Universo Universo, 13 de diciembre La estrella más brillante de todo el cielo nocturno se está abriendo camino hacia el horario de máxima audiencia. Sirio está baja en el sureste a las 10 de la noche hora local y alta en el sur después de la medianoche. Sirio es la estrella más brillante de la constelación Canis Mayor, el gran perro, por lo que también se la conoce como la estrella perro. Como todas las estrellas que titilan en la noche, el brillo de Sirio es una combinación de dos factores, su verdadero brillo y su distancia. De hecho, Sirio es realmente una estrella brillante, unas 25 veces más brillante que el sol. Esto se debe a que tiene aproximadamente el doble de masa que el sol. Quema rápidamente el combustible nuclear de su núcleo, por lo que produce mucha radiación. Esa energía empuja hacia afuera las capas de gas circundantes, haciendo que Sirio sea más grande que el sol. También calienta el gas a temperaturas más altas, por lo que cualquier área determinada de Sirio irradia más energía al espacio que el área del mismo tamaño del sol. La combinación del tamaño y la temperatura de la superficie hace que Sirio sea verdaderamente brillante. La otra razón por la que Sirio brilla tanto en nuestro cielo es su distancia. Está a sólo 8.6 años luz. Eso la convierte en el quinto sistema estelar más cercano al sol. Y se está acercando aún más, por lo que seguirá siendo la estrella más brillante del cielo nocturno durante decenas de miles de años. Esté atento a Sirio esta noche y durante todo el invierno. Una vecina cercana y brillante que se eleva en lo alto del cielo del sur. Y mañana hablaremos de una estrella aún más brillante en Can Mayor. Yo soy Andrés Eloy Martínez Rojas La Sociedad Astronómica Oránica y el Observatorio MacDonald en la Universidad de Texas, en Austin, presentaron Universo La Sociedad Astronómica Oránica 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 Or